Cristo Si no fuera por mi contraparte divina, no habría sobrevivido a la batalla contra el titán Shang Tsung. Aunque el conocerlo, me planteó interrogantes. ¿Por qué lo reemplacé en esta nueva era? ¿Por qué me hicieron mortal? Lord Liu Kang me contó acerca de la nobleza y la rectitud de su Raiden. Y acerca de su liderazgo tenaz en defensa de la Tierra. También mencionó su lado oscuro. Y cómo lo consumía la ira al punto de ignorar las reglas por las que solía vivir. Hacerme mortal e incapaz de sentir semejante furia era lo que evitaría que siguiera sus pasos. Aunque entendía el por qué, me sentía perjudicado. Para sobrevivir a las batallas por venir, quizás necesitaría la ventaja que solo una gran ira puede dar. Como los Shaolin no podían ayudarme, busqué a alguien que sí pudiera. Alguien que avivara el fuego dentro de mí. Y me enseñara a dominarlo. Y lo encontré. No pude haber tenido un mejor mentor que el gran maestro de los Shirai Ryu. No pude haber tenido un mejor mentor que el gran maestro de la Tierra 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 de la Tierra.